ahora vamos a ver el vamos a ver el método bueno, vamos a ponerlo así más fácil, efectos aleatorios efectos aleatorios aquí vamos a hacer los mismos supuestos que tienen efectos fijos mismos supuestos efectos fijos a diferencia de que ahí no va a estar relacionado con el error otra vez vamos a poner la la fórmula y aquí lo que hace el autor es meter todo esto en un V entonces tendríamos vamos a quitar el intercepto para que no estorbe XIT más VIT y aquí al meter nosotros estos dos esto nos daría un error que está muy correlacionado con el tiempo esto se le llama una correlación serial o sea que hay una correlación de un periodo a otro y nosotros al querer utilizar el pullet o el el de datos agrupados si si lo hacemos así tal cual nuestras estimaciones estarían equivocadas porque pues no estaríamos considerando esta esta relación serial entonces lo que tenemos que hacer para resolverlo es primero usar un mínimo cuadrado generalizados ajá lo único es que tendríamos que hacer una definición definir que teta es igual a uno menos varianza vamos a poner aquí varianza de UIT entre varianza de UIT más varianza de ahí por t esto el el autor ahí esto la raíz cuadra entonces este el autor hizo una serie de pasos matemáticos para obtener esto que de hecho no es tan importante memorizárselo este digo más que nada para un examen intuitivo entonces teniendo este este factor lo que hizo fue lo siguiente similar al método de efectos fijos nada más que en este caso no quitó la media tal cual quitó una parte de la media es decir pues sería lo mismo pero ahora vamos a estar siempre poniendo teta pues sería beta cero por uno menos teta más beta uno por x y porque ese es el promedio y así nos iríamos hasta b y t menos teta p y media entonces aquí estaríamos sustrayendo una parte del promedio temporal lo que esto las ventajas es que nos permite usar variables constantes constantes y pues aquí teta nos puede dar una intuición interesante porque si teta tiende a cero si esto tiende a cero el estimador que nos dé esto nos va a dar el estimador o sea si es exactamente cero nos va a dar un estimador de te pudara si nos da a uno esto nos va a dar un estimador de efectos fijos entonces pues este sería el modelo de efectos aleatorios y ahora vamos a a ver las diferencias entre efectos aleatorios y efectos fijos para qué nos sirve uno a diferencia de otro cuál es mejor en qué efectos fijos nos sirve más para efectos de trisparibus es decir manteniendo todo constante es decir qué pasaría si aumento xj en mi panel de datos sin embargo el efecto aleatorio nos sirve por ejemplo cuando tenemos una variable constante como vimos aquí nos eliminaría empíricamente es un poquito más usado efectos fijos y pues aquí vamos a hacer una tabla de de un versus pues vamos a poner aquí la hay el método y lo vamos a poner sesgado eficiente bueno más bien sesgado ahora en sesgado eficiente consistente beta entonces aquí bueno primero qué pasa si ahí está relacionado con x rel con x es decir que no es ortogonal de x o no relacionado con x es decir ortogonal con x vamos a ponerlo con rosa si no está relacionado con x como hemos dicho no nos gusta tanto pero en este caso estaríamos ah no más bien si está relacionado con x es cuando nos gusta porque eso es lo que se suele ver entonces es lo que los economistas quieren entonces usamos el de efectos fijos y cuando no está relacionado con x este podemos usar efectos aleatorios o indiferencias ok pero aquí enfocándonos en estos dos sería efectos aleatorios aquí el estimador de efectos fijos no es sesgado pero si es eficiente y consistente mientras que el de efectos aleatorios es sesgado eficiente y consistente ok aquí suponen que el estimador de mco es igual al de efectos fijos este vamos a ver aquí puede ser o sea puede ser como el ya que estamos usando podríamos decir que el mco es como el del pull data porque es el que se corre y pues sabemos que en efectos fijos primero eliminamos el el efecto fijo entonces ya a partir de ahí podríamos correr un efecto este un pull data entonces si el mco es igual al efecto fijo mientras que en el efectos aleatorios el el mco es igual es igual al beta de mínimos cuadrados generalizados ok después de corregir todo eso nos tendría que dar igual al de mínimos cuadrados generalizados este por lo general yo creo que es más fácil identificarlo por esta por este estimadores de que el mco sea igual al de mínimos cuadrados generalizados y de hecho existen unas pruebas vamos a ponerlas aquí pruebas la primera es la de brush padan vamos a montarla aquí brush padan y esto nos permite saber si hay efectos en el error para saber ¿hay efectos? una pregunta ¿hay efectos? para eso nos sirve la brush padan para saber si los hay entonces nuestra hipótesis nula sería si la varianza del error es igual a 0 entonces debemos usar mco si no quiere decir que está relacionado o sea hay algo que está ahí afectando entonces vamos a usar efectos fijos o efectos aleatorios o efectos fijos ya sabiendo que si hay efectos ahora lo que tenemos que checar es cuáles efectos vamos a usar son una prueba de Haussmann y la prueba de Haussmann nos va a decir o nos va a dar la hipótesis nula de que el estimador de mco es igual al estimador de mínimos cuadrados finalizados ponemos aquí y si se cumple nos va a dar efectos aleatorios si no se cumple nos va a dar efectos fijos ajá que básicamente es una prueba de ortogonalidad entonces ya pasando a la última parte vamos a pasar a panelist finalizados dinámicos vamos a suponer este el error como un o la i como un efecto como si estuviéramos haciendo el efecto aleatorio y nada más que aquí va a haber rezagos es decir vamos a poner y y t es igual a alfa más beta x y t x y t 1 más gamma y y t menos 1 más el efecto este que dijimos que era aleatorio más u y t ok entonces ya teniendo esto vamos a hacer como les dije el mismo procedimiento de efectos aleatorios entonces tendríamos algo así vamos a representar este con dos puntitos bueno ya no tengo aquí así aquí debe estar aquí todo esto en lugar de poner y y t menos t y vamos a ponerle dos puntitos esto nos va a dar los estimadores de todo esto aquí sería aquí sería aquí sería esto se conservaría entonces aquí tenemos una endogeneidad entre y y t menos 1 y y y t ok entonces lo que queremos hacer es solucionar este problema de endogeneidad entonces lo que podemos hacer es usar rezagos de las variables independientes también para este poder usarlos como instrumentos entonces tenemos aquí que y y t menos 1 que es la rezagada que tenemos acá es igual a un estimador digamos y en este caso por la variable independiente rezagada pues obviamente más un error y pues haríamos el de mínimos cuadrados en dos partes como vimos hace rato y pues tendríamos una estimación donde sería el error entonces tendríamos y y t menos 1 estimador que nada más dependería de la variable independiente del periodo pasado entonces ya no tendría que haber una relación con y y t entonces se podría decir que ya este es ortogonal del error y pues básicamente sería eso y pues sería el mismo procedimiento que el autor y se eliminaría y pues ese sería el de paneles dinámicos o al menos la información que encontré al respecto